Me digo que no te vas a bailar Sólo en su casa, me encuentro con salvo Esca para ser, la fiesta de marqués Me digo que no te vas a bailar El maldito es cuando bailar ¡Adiós! Y grande de mí, se apruebe El maldito es cuando un poquillo, un poquillo, un poquillo más Dos años con la mano en la baranda El maldito es cuando h Desculpen cheviendo un saco de este Y miros con un barco a la berriol Que cuando mi vida no venga, nuestra alejación crecerá ¡Eso es el tiempo que se desvanece! ¡Eso es el tiempo que se desvanece! ¡Eso es el tiempo que se desvanece! Corremos, la luz de la muerte Tu día de enero tendremos contigo sin quitarlo en la mano Comence conmigo, la lucha no es fuerte De la comida que pisa el encanto Termino la piedra, poné una mano Yo pinto la vida y tengo que disfrutar ¡Eso es el tiempo que se desvanece! 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 Gracias.